Bienvenidos además a nuestro canal, un agudo contra la demagogia y como sabéis, he hecho un vídeo el otro día que tiene casi 200.000 vistas, por el cual digo que ya se ha autorizado la utilización de insectos en la Unión Europea, en concreto eran el escarabajo del estiércol larvas del escarabajo del estiércol y grillo doméstico para consumo humano y os comenté en qué productos había estos insectos Bueno, pues ahora ya estoy en condiciones de deciros que ya hay muchísimos productos que contienen con nombres, nombres concretos que contienen insectos, ya sabéis lo que creo de los insectos los problemas que pueden ocasionar, pero creo que es importante que sepáis productos concretos donde hay ya insectos y no lo sabéis, venga vamos al vídeo Bien, como sabéis desde el 5 de enero existe ya una normativa en España que permite la comercialización de dos insectos en concreto, que son el escarabajo del estiércol y el grillo común, para saber qué productos contienen estos insectos hay que ver la composición y vienen identificados como Aqueta domesticus o Alphytobius diaperinus si pone eso en los ingredientes es que tienen polvo de larvas de escarabajo del estiércol o grillo doméstico como sabéis, si habéis visto mi vídeo, si no os lo digo tienen problemas de alergias incluso carcinogénicos y diferentes cuestiones que en mi opinión no hacen aconsejable la ingestión de los insectos aunque esto esté permitido por la Unión Europea porque una cosa que esté permitido autorizado así con eso y con todo por ejemplo el escarabajo del estiércol se dice en el propio reglamento de la Unión Europea que no debe ser consumido por menores eso lo pone concretamente y los productos que van a consumir menores no pueden llevar el escarabajo del estiércol pero lo cierto es que ya estamos ahora mismo en una serie de productos ingiriendo insectos vuelvo a insistir en que también estos insectos pueden ocasionar determinados problemas de salud y en concreto es algo que nos lo esconden porque viene bajo el nombre E120 es decir ya os advertí que aunque ahora se dice que tiene que venir como Alphytobius diaperinus o como Aqueta domesticus el problema está en que luego un poco más adelante se pueden esconder detrás de nomenclaturas que vienen detrás de letras por ejemplo E120 como es el caso que os estoy diciendo bueno E120 es un colorante alimentario que es polvo de insecto en concreto de cochinilla de un insecto y esto está en numerosísimos productos solamente desde los yogures a salchichas a muchísimos que ahora os voy a comentar solamente que en lugar de venir con el nombre dentro de los ingredientes pone E120 o E904 para excremento de gusano pero el peor aditivo procedente de insectos es el E120 que tiene un nivel alto de toxicidad y tiene además numerosos efectos secundarios en concreto se dice además que puede resultar peligroso en especial para los niños y que hay que evitar a toda costa que consuman este aditivo procedente de insectos en concreto de la cochinilla por los niños por tanto si tenéis niños evitad a toda costa este aditivo pero también si sois mayores porque tiene por ejemplo efectos secundarios como hiperactividad asma eczemas shock anafiláctico que es gravísimo e insomnio por ejemplo y en ratones disminuye hasta el crecimiento y en los conejos aumenta el tamaño del bazo fijaos los efectos secundarios y ahora vienen los más graves que puede producir este aditivo que al final no deja de ser un aditivo procedente de insecto y que incluso puede tener un efecto carcinogénico y mutagénico fijaos lo que os estoy diciendo esto es de gran 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 relevancia y muy muy grave lo suficiente como para evitar este aditivo procedente de un insecto como es la cochinilla y que viene dentro de las etiquetas de los productos como E120 por tanto si queréis evitar ingerir este insecto tenéis que mirar en los ingredientes y donde veáis que pone E120 o E904 entonces ese alimento sabéis que tiene este insecto y en mi opinión si no queréis ingerir insectos debéis evitar la ingestión de esos productos pero es que son muchísimos los productos que llevan el E120 es una auténtica barbaridad hay una página en internet donde constan los productos que llevan el E120 y en concreto se dice que hay 106 productos de Hacendado 65 de Carrefour 29 de Día 16 de Danone 13 del Pozo de Auchan hay 11 de Alteza hay 9 de Serrano de Lidl hay 6 de Pascual hay 5 hay muchísimos la página es Open Food Facts os dejo abajo el enlace como os digo y así podéis ver exactamente cuáles son los productos pero son los que menos os esperéis porque productos hay de todo desde Eroski como digo Mercadona Hacendado Carrefour pero también de Danone Pascual y normalmente estos son yogures lácteos incluso como os digo tienen desde los yogures de fresa o los biofrutas hasta productos de bimbo como el tigretón o la pantera rosa productos de revilla como el chorizo tradicional los taquitos de chorizo bueno una serie de productos que prácticamente abarcan todo 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 el espectro de productos aquí vemos que pueden estar incluso en la gelatina de fresa de Nestlé los yogures de Nestlé las galletas Artinata de Artiach el zumo Tang y muchísimos productos más que creo que lo mejor es que vosotros mismos veáis cuáles son y pues os dejo el enlace pero sí quiero destacar que la organización de consumidores y usuarios sobre el E120 Cochinilla que es lo que estamos diciendo que está en esos productos se dice que es un pigmento que se sospecha que promueve la hiperactividad en los niños que puede tener componentes alérgenos residuos proteicos del insecto original y que la EFSA recomienda limitar lo más posible por la posibilidad de que provoque alergias respiratorias y alimentarias eso simplemente dice la organización de consumidores y usuarios sin entrar en todos los problemas que en muchísimos estudios se atribuye a la ingestión de insectos por tanto y resumiendo respecto al escarabajo del estiércol y al grillo común habrá que estar a los productos que contengan de momento su nombre sin letras es decir Aquetadomesticus o Alphytobius Diaperinus y respecto a la cochinilla hay que estar a los que incluyen la E120 que como digo son muchísimos una auténtica barbaridad de productos y por tanto si miramos los ingredientes será cuando sepamos que productos lo llevan y podamos descartar su consumo respecto a los excrementos de gusano hay que estar al E904 bueno como veis si os ha gustado el vídeo compartidlo sumaos al canal a través de la tecla de unirse que es como me podéis apoyar pasaos por mi canal de Telegram donde comparto muchísima más información suscribíos con campanitas suscritos un fuerte abrazo muchas gracias por estar ahí y nos vemos en siguientes vídeos adiós